vamos a aprender a configurar una nube frame relay para enlazar tres ciudades diferentes entonces tenemos la ciudad de bogotá medellín y cali son tres oficinas diferentes que tenemos en estas tres ciudades y queremos enlazarlas a través de una nube frame relay es que lo primero que hacemos nos venimos aquí a la nube escogemos una nube genérica luego buscamos los switches tres routers genéricos y para finalizar buscamos tres computadores genéricos que nos van a representar los computadores que vamos a instalar en cada una de las regionales luego de tener todos los equipos procedemos a conectarlos conexión directa entre computador y switch luego nos conectamos del switch al router y así hacemos con cada una de nuestras redes locales cada una de estas es una red LAN una red local esta va a pertenecer a bogotá está debajo donde dice bogotá está la parte inferior de la de medellín y la parte derecha de la red local de cali vamos a mantener un mnemotécnico que se utiliza acá en colombia que es el indicativo nacional para bogotá es el 1 para medellín es el 4 y para cali el 2 ya tengo aquí preestablecido que el router va a quedar como 192.168.1.1 para bogotá para medellín va a ser 4.1 y para cali 2.1 esto es para conservar el mnemotécnico que vamos a usar aquí lo que realmente tenemos son cuatro redes las tres redes locales y una red que vamos a unir aquí en el centro de la nube frame relay la conexión a la nube frame relay la hacemos con cable serial nos conectamos del puerto serial 2.0 a la nube entonces como es bogotá vamos a utilizar el serial 1 vamos ahora con cali nos conectamos del serial 2.0 a la nube al serial 2 vamos a conectar a medellín vemos que no hay serial 4 lo que podemos hacer es crear ese serial 4 como se hace nos vamos aquí al equipo aquí vemos que está el puerto serial 0 1 2 3 y el cuarto no lo podemos utilizar porque está ocupado por otro equipo entonces lo que hacemos es apagarlo se retira la tarjeta y venimos a buscar una tarjeta serial y se la instalamos sobre ese módulo antes de salir debemos tener la precaución de encenderlo oprimiendo aquí en este botón vamos ahora sí a buscar el puerto serial 2 y vamos a la nube nos aparece aquí al final el nuevo módulo que instalamos que es el serial 4 que ya podemos mantener para corroborar los seriales separamos sobre el punto rojo ya le dice que está en el 2 este está en el 1 y medellín está en el 4 ya tenemos los equipos montados de nuestras cuatro redes las 3 redes LAN y la red WAN ahora lo que vamos a iniciar a configurar entonces yo tengo acá que Bogotá el router va a ser la 192.168.1.1 y la red WAN de él va a ser la 10.0.1.1 entramos al router nos vamos aquí a la interfaz FAS Ethernet 0.0 y le damos la dirección correspondiente a este router que es la 192.168.1.1 y lo encendemos de igual forma configuramos el puerto serial 2.0 que es el de la red WAN lo encendemos y tenemos la dirección 10.0.1.1 ya está configurada la de la fase Ethernet que es la de la red LAN de Bogotá y la que me enlaza a la nube Frem Relay igual lo hacemos con todos los routers nos vamos para el router de Cali vamos a configuración FAS Ethernet 0.0 y configuramos la dirección de la red local de ese router 192.168.2.1 lo encendemos vamos al puerto serial 2.0 y le damos la dirección de la red WAN que es la 10.0.2.2 lo encendemos luego nos vamos para el router de Medellín configuración FAS Ethernet 0.0 esta es la 192.168.4.1 lo encendemos vamos al serial 2.0 es el que me conecta a la nube Frem Relay y le damos la dirección que es 10.0.4.4 lo encendemos terminamos de configurar los routers ya vemos que todo se está empezando a colocar en verde entonces nos vamos a configurar cada uno de los PC vamos para el primer computador de Bogotá entramos al escritorio nos vamos a IP la puerta de enlace es la dirección del router que es la que ella va a buscar para enlazarse con otras redes 8092.168.1.1 este que es el primer PC terminado en 2 y la máscara 255.255.0 hacemos lo mismo para todos los PCs vamos para el de Cali escritorio la puerta de enlace de Cali es la IP del router que es 192.168.2.1 la IP del computador va a ser la .2 finalmente vamos a configurar el PC de Medellín la puerta de enlace o puerta de enlace 192.168.4.1 que es la del router el primer PC lo empezamos a numerar a partir de la .2 así sucesivamente podemos nombrar todos los PCs de esa red local .2.3.4 ya tenemos conectados los PCs a los routers vamos a comprobarlo enviando un mensaje o haciendo un pin enviamos un mensaje del primer PC al router nos aparece que sucef quiere decir que hay conexión vamos a probar con el de Medellín ya hay conexión y ahora vamos a probar con el de Cali ya hay conexión pero que ocurre en la red WAM no hay conexión todavía así que nos toca programar la nube para que exista conexión entre los tres routers que corresponden a cada una de las tres ciudades nos vamos a la nube configuración entonces el puerto serial 1 corresponde a Bogotá el DLSI es una identificación que se le da a los enlaces uno que es Bogotá enlazado con el 2 que es Cali vamos a colocarle Bogotá Cali y lo adicionamos luego creamos el enlace de Bogotá hacia Medellín que sería 104 y aquí colocamos Bogotá Medellín y lo adicionamos después de configurado el serial 1 nos vamos al puerto serial 2 de la nube que es el que corresponde a la ciudad de Cali entonces 2 que corresponde a Cali conexión con Bogotá 2.0.1 Cali conexión con Bogotá lo adicionamos ahora Cali conexión con Medellín y lo adicionamos ahora vamos a la configuración del puerto serial 4 que corresponde a Medellín y hacemos lo mismo el DLS identificación 4 conexión 1 que sería conexión de Medellín a Bogotá lo adicionamos y va a conexión 4 al 2 que sería Medellín Cali y lo adicionamos después de adicionar esta identificación entonces nos vamos a las conexiones conexión Front Relay y vamos a organizar iniciando por el serial 1 que es Bogotá Cali nos vamos hacia Cali que es la conexión 2 y aquí está su correspondiente Cali Bogotá lo adicionamos ahora vamos a conectar del serial 1 a Bogotá hacia Medellín que sabemos que se encuentra en el serial número 4 que está Medellín Bogotá lo adicionamos vamos al puerto serial 2 y vamos a conectar a Cali con Medellín Medellín está en el serial 4 y aquí está Medellín con Cali y lo adicionamos ya tenemos conexión de Bogotá hacia Cali de Bogotá hacia Medellín y de Cali hacia Medellín solo nos falta decirle a cada uno de los routers que acepte el encapsulamiento Front Relay para eso entramos al router ya tenemos programada la red local tenemos programado la red WAM ahora vamos a definir rutas estáticas para que se definen las rutas estáticas como tenemos las 3 red LAN separadas Bogotá, Cali y Medellín le tenemos que decir al router que si le preguntan por una red que no es la local de Bogotá sino por ejemplo la de Cali él debe hacer un enrutamiento estático ya predefinido que es que la busque a través de la red WAM a la 10.2.2 entonces ¿cómo se hace? si le preguntan cualquier dirección de la 192.168.2.0 que corresponde a la red con la submascara 255.255.255.0 la submascara clase C se vaya por la red WAM a buscarla a través de la .0.2.2 que fue la que definimos para Cali la adicionamos ya queda la ruta estática definida ahora vamos a definirle la de Medellín la de Medellín tiene aquí un 4 y la red WAM también tiene 4 y 4 se la adicionamos para terminar de configurar el router de Bogotá lo que nos falta decirle es que acepte encapsulamiento IP una otra forma de hacerlo que no sea por modo comando nos vamos a modo comando y escribimos el comando encapsular fuera en relé y con eso quedamos listos el router de Bogotá vamos a hacer lo mismo con el router de Cali y Medellín a definirle las rutas estáticas de Cali entonces si le preguntan por la red de Bogotá que es la 192.1.0 busque la ruta a través de la dirección que enlaza con Bogotá que es la 10.0.1.1 la adicionamos ahora de Cali hacia Medellín la red de Medellín es la 4 y que se enlace a través de la 4 4 y la adicionamos y nos vamos aquí a la interfaz serie vamos al módulo de comandos le damos el comando que nos falta para que permita la encapsulación de frame relé encapsulation espacio frame menos relé enter listo terminamos con el de Cali ahora vamos con el de Medellín definición de rutas estáticas de Medellín la primera se le preguntan por la red de Cali que es la 192.168.2.0 váyase por la IP1 10.0.2.2 y la adicionamos se le preguntan por la de Bogotá varía aquí porque se cambian estos por 1 y la adicionamos para finalizar nos vamos al puerto serial 2.0 al modo de comando le escribimos el comando para que acepte la encapsulación front relay ya con esto hemos terminado y vamos a comprobar de que si existe enlace entonces vamos a enviar un paquete desde Bogotá a Medellín nos aparece que fue satisfactorio luego vamos a enviarlo desde Medellín a Cali satisfactorio también y por último de Cali a Bogotá perfecto de Cali a Medellín perfecto con esto nos queda armada correctamente una nube frame relay que es una red van uniendo tres redes locales de tres ciudades diferentes suscríbase en el canal del profe García y no dejen de ver todos los videos que voy a subir próximamente